No la voy a asustar ahora. A ver, le voy a dar a la flora. Mijas, no juegues. Espérate. ¿Es una flora? Espérate. 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 Corazón mío, ¿por qué llorar? ¿Por qué temblor se padece? Corazón mío, ¿por qué llorar? ¿Por qué temblor se padece? Si la suerte nos separó, no hay remedio más que llorar. Si la suerte nos separó, no hay remedio más que llorar. ¡Abró! 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 Abando más de mi corazón, voy a buscarte otro mejor. Abando más de mi corazón, voy a buscarte otro mejor. Me encontrarás como no, igual cariño, ya no, ya no. Me encontrarás como no, igual cariño, ya no, ya no. ¡Abró! 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 Gracias.